Vine a las oficinas de un cliente y vean, es que todo en México es así, yo no sé, hay mucha prosperidad, no sé si para todos. Este es el Museo Soumaya, pero todas las construcciones son así, monumentales, todo es gigante, en el cafecito afuera, en el cafecito afuera del edificio. Este es el Museo Soumaya, adentro es la colección personal de Carlos Slim, que es de las personas más ricas del mundo y tiene obras muy, muy, muy valiosas, como este mural de Siqueiros, que es de Emiliano Zapata, porque lo importante de esta revolución es que se hizo por campesinos, no por ejércitos. Esto es una talla de Rodin, el francés, pero miren lo que hace este señor en un solo retablo de 5 o 6 metros de altura. Mira, por ejemplo, estos detalles ahí, como salen estas personas. Aquí, en las puertas del infierno de Dante Alighieri, este artista, esto realmente es una fundición sobre retablo, lo que busca es el expresionismo del cuerpo, no que sea literalmente parecido, por eso estos músculos son así. Esto se hizo para la puerta del Museo de Artes Decorativas de París, y aquí este señor está cayendo al infierno, y por aquí está el purgatorio. Aquí vemos una réplica de la piedad, la original es de Miguel Ángel, y es en mármol, es en bronce, época renacentista, o sea, que tiene más de 500 años. El renacimiento es como el cambio de la era, de la época medieval a una mayor apertura en la época moderna. El Vaticano no deja que se haga en mármol otra de estas, se tiene que hacer en bronce, y el artista tenía apenas 19 años cuando la hizo, menos de 20 años. Este es un gramófono, no un tocadiscos, este disco únicamente toca una única melodía, un radio. Este es una cítara, que es una especie como de guitarra, pero se pone sobre las piernas. Miren la hermosura de piano de cola, que es de una princesa otomana. Raviola, este es un organillo, se le mueve la palanca y va cantando una sola melodía, o se le cambia el tubo que tiene la melodía y ya. Muestrario farmacéutico, una maqueta en madera, del palacio de la minería. Telégrafo, diferentes estilos de teléfonos, estos si no nos tocaron a nosotros. Miren los conmutadores, como eran los de telecom, cuando nos llamaba la operadora. Y ya la telefonía más moderna. Hasta el móvil. El vestuario siempre debían quedar incómodas estas princesas. Bueno, pero si no tenía corset, también había palas gorditas. Este es un vestido de paseo, vea la medallita en el pecho para que no le echen los perros. Vestido de novia de 1800. Vestido de baile. Vestido de cóctel. Y ya los vestidos de las gringas de los años 20 y 30. Esta es una talla china, en un colmillo de mamut. Estas sí son tallas chinas también, en marfil. Estas ya son tallas de marfil, pero indias. Los que no entendemos de esto, esto es gótico, como de 1300, edad media, que lo patrocina la iglesia. Este es 1400, que es humanismo, y ya aparece la perspectiva. Manierismo. Cuando se dividen los cristianos y los protestantes, los protestantes desarrollan su propio estilo de representación. Y estos son los surrealistas, como miró, de las vanguardias. Neoclasicismo, que es volver a la elegancia y la modernidad. Vanguardias como el impresionismo. Que son de 1900 y pico. Y el arte mexicano desarrolló su propio estilo también. Este sería barroco, que se caracteriza mucho por el claro oscuro. Y esto es realismo, que parece una escena donde la gente no está posando ni están idealizando a nadie. Artes aplicadas, que es el arte ya en las cosas funcionales. Y el romanticismo asociado a las ideas de libertad. Y otra cosa es que me ha llamado mucho la atención en todos los museos. Es igual jóvenes que mayores. El edificio es para ponérselo a cualquiera en cualquier lugar del mundo. Yo creo que al señor le tocó pedir un crédito para poderlo hacer a Carlos Slim. No les había mostrado comida. Carnitas con chicharrón. Guacamola, esta salsa verde que eso es pólvora. Roja, que es como para mi tía Vicky. Cebolla, cilantro. Y las tortitas. Esta gente sirve mucho. Si yo dejé esto, dejé esto y dejé eso. Ahora vamos con la venganza de Cuauhtémoc. Que el mesero me dijo que tuviera mucho cuidado con esto. Con esta salsa picante. Les voy a decir a ver. No, eso es inhumano. Esto es puro Tabasco. Aquí en Polanco me encontré con este colegio de pelados judíos. Pero judíos, judíos. Vean los profes. Ortodoxos. Y son muchos. Uf, que gorrito y todo. Que bichos más raros. No, uno con ese gorrito se ve como una hueva. Pero como muy blanquitos todos, vean. Aquí negritos no se pueden. Aquí en Polanco empezó a llegar la gente. Que se empezó a ir de las casas grandes del centro. Empezaron a construir en un estilo que se llama colonial californiano. Que era un estilo de influencia española. Pero en Estados Unidos. Como lo que estaba en furor y de moda era el estilo norteamericano. Las casas se hacían con jardines. Que se pudieran utilizar los carros. Otra casa clásica de estilo colonial californiano. Bueno, con esos arcos de allá. Barrio Polanco ya cambia totalmente. Y es moderno, joven y muy sofisticado. En Polanco casas muy grandes. Pero muy modernas. Y Polanco tiene aquí su capilla. La parronquia de San Agustín. Aquí ya las mexicanas sí se ponen bonitas. Aquí la avenida Presidente Mazari. Que es donde están el comercio. Los buenos restaurantes. Y el pasaje Polanco del año 38. El 938. Es un clásico ejemplo también de la arquitectura colonial californiana. La tienda de Rolex. Boyería Tiffany. Jaguar. La tienda de Louis Vuitton. Claro que ahora que vi en Polanco debo decir Louis Vuitton. La tienda de Aston Martin. Miren que aquí ya viven los ricos de México. Hasta la tienda de Massimo Dutti tiene valet parking. Dolce & Gabbana. Todas tienen un celador afuera mirando feo. Cartier. Por las calles internas los restaurantes cool. Cafés chéveres. Miernes en la tarde. Día perfecto para salir a tomarse algo con los amigos. Inmediatamente llega uno a este barrio donde hay poder económico. Ya uno siente un poco de rechazo. Por ejemplo las bancas no te invitan a que te sentes. Porque no tienen que espaldar. Sino como que descansa y siga y vayas. Los parques todos dicen que está terminantemente prohibido ingresar a las mangas. Como para que nadie se siente ahí. Todos los negocios, cafés y tiendas. Tienen a alguien como mirando de manera prevenida. De hecho me paró la policía y me requisó. Sino con este colorcito. Casualmente aquí en Polanco. Es donde más le incomodan a uno. La gente pidiéndole, vendiéndole cosas. El señor le está pidiendo con una fórmula médica. La señora está pidiendo con la niña. Se acercan los tentedores. La reliquia que hacían los taxis aquí antes. Por lo menos eso veían en las películas. Puro arte por todas partes. Vean todo el paseo de la reforma. Bordeando el bosque de Chapultepec. Una exposición de fotografía. No sé. Yo creo que tiene por ahí un kilómetro. Este es el monumento Estela de Luz. Son dos placas de cuarzo de 106 metros. Fue bastante polémico porque se hicieron auditorías. Y se vio que se había como cuadruplicado el costo de la obra. Y que había habido malos manejos. Esto fue cuando Enrique Calderón estuvo de presidente. Y bueno, aquí está al lado del parque de Chapultepec. La entrada principal del parque de Chapultepec. Con un león en cada una de sus vigas de entrada. Esto fue el parque de descanso también de los mexicas. Después Hernán Cortés hizo una iglesia en el cerro. Y se lo hicieron quitar los virreyes. Porque todo lo que fuera parque público le tenía que pertenecer al rey. La escultura de los caballos. Este es como un charro mexicano o sombrerones que les llaman. El monumento a Simón Bolívar. Bastante tímido y pobre. La escultura de Luis Donaldo Colosio. Que fue un político del Partido Revolucionario Institucional. Que lo asesinaron. Incluso estaba en video el asesinato de él. Hacia las 17 horas con 12 minutos. Un hombre de cabello ondulado y chamarra negra. Se acerca hacia él entre la multitud. Supuestamente es Mario Aburto. Un hombre de gorra bloquea el paso a las personas. Para que el tirador pueda acercarse. Incluso se puede ver la sombra de un arma. Entonces viene el disparo en el campo deportivo militar. El monumento a la lealtad. Y una señora bandera de México. Por ahí de cinco pisos. El Auditorio Nacional. Que se considera por muchos el más importante del mundo. Tiene 10.000 asientos. Y aquí les voy a mostrar en la acera del frente. Las placas conmemorativas que hay. Zapp Punk. Maluma. Vea que belleza. Metallica. Bruno Mars. Chabela Vargas. Rubén Plades. Elton John. Madonna. Rolling Stones. Alejandro Sanz. Court Play. Jay Balca. Willy Colón. Cobb Dilan.